Nuestra historia con Haití ha sido de grandes desafíos, desaciertos, numerosas conflagraciones bélicas y hoy demostramos una gran debilidad, una permisibilidad fronteriza que nos ha legado una crisis migratoria de incalculables proporciones, que pesa sobre nuestros recursos, nuestro sistema de salud, de educación y que atenta contra la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Hoy, la retirada de la ONU de Haití crea una situación altamente preocupante para la República Dominicana. Es insólito que nadie haya expresado su preocupación ante las precariedades del país vecino y los posibles efectos de este descalabro social y político sobre nuestra patria. Evidentemente, esta debilidad gubernamental y el cuadro anárquico que se presenta en Haití nos obliga a prepararnos para una crecientada ola invasora de haitianos hacia la República Dominicana. Es una necesidad imperiosa reforzar nuestra seguridad nacional, poniendo los intereses de la República Dominicana por encima de todos los demás, con un blindaje fronterizo que incluya, entre otras cosas más, un respaldo preponderante a nuestras fuerzas castrenses y una variedad de controles limítrofes para garantizar nuestra integridad territorial. Debemos estar alerta de los organismos internacionales que han querido ingerir sobre nuestra bandera, abogando por una política de apertura fronteriza disfrazada disfrazada de una reconciliación entre Haití y República Dominicana, algo enteramente inaceptable. Somos nosotros los que sufrimos el resultado de esa invasión pacífica y en ocasiones no pacífica de Haití. Ningún otro país ha sido tan solidario como nosotros lo hemos sido con el pueblo haitiano. Nadie más ha querido asumir, aunque fuera una pequeña cuota de responsabilidad de lo que pasa en nuestro país vecino. Solo nos critican, nos llaman xenófobos, racistas y anti haitianos, mientras otros países los expulsan ante la complicidad silente de aquellos mismos organismos que insisten en que tenemos que acatar sus posiciones frente al tema de Haití en detrimento y franca violación a nuestras leyes y nuestras políticas migratorias. Hoy más que nunca tenemos que proteger nuestra frontera. Tenemos la obligación de arreciar nuestra línea de defensa. Es obligatorio iniciar un proceso de repatriación de todos los nacionales haitianos asentados de manera irregular en nuestro territorio. Tenemos que imponer el orden, exigiendo una visa de trabajo para todos aquellos que estén trabajando o que quieran trabajar en nuestro país. Debemos asimismo acelerar el proyecto para la construcción del muro fronterizo, que hoy no es una opción, sino una necesidad imperiosa y un clamor nacional. Pido encarecidamente a nuestras fuerzas armadas prepararse para impedir el flujo de inmigrantes ilegales en nuestra frontera con Haití. Asimismo, en mi condición de ciudadano dominicano, nacionalista, amante de nuestra patria, exijo al gobierno y al presidente de la república tomar pasos firmes y determinantes para proteger nuestros intereses y detener el desenfreno limítrofe con la migración ilegal de haitianos. Nuestra soberanía está por encima de todos los intereses y las presiones internacionales que hoy exigen la complicidad de nuestro gobierno ante sus desfasadas pretensiones. absolutamente nadie tiene el derecho de ingerir sobre nuestra bandera. El retiro de las fuerzas de la ONU ante la espantosa situación en Haití nos deja aún más al intemperie. Y si no nos preocupamos por liberarnos del yugo haitiano nos quedaremos sin país y sin patria. Quiero dejarles inequívocamente claro a todos que aún quedan hombres y mujeres dispuesto a dar el todo por el rescate de nuestra nación. No se equivoquen, el noble y valiente pueblo dominicano tiene una larga y victoriosa historia en defensa de nuestra soberanía. Y hoy estamos en pie de lucha por nuestra república dominicana. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana. Gracias. 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 Gracias.